Ejeje pero que pasa chavales todo bien todo correcto Y yo que me alegro. Hoy la verdad es que estoy contento, estoy ahí con el pecho inflamao porque os traigo un video totalmente diferente que creo que os va a encantar. Antes de explicaros de qué va a ir el video os Pido que os quedéis hasta el final porque al final va a haber una sorpresa que os va a gustar mucho sobre todo después de haber visto todo el vídeo. supongo que muchos de vosotros Si vosotros conocéis a Hamza, el chaval este que sube vídeos a Instagram y tal, el kittypasa este de los cojones pues le hice pasar una de las peores experiencias que pasó nunca. Resulta que hicimos venir a Hamza desde Madrid a Barcelona haciéndole creer, engañándolo, haciéndole creer que iba a tener una reunión con una empresa, concretamente la Caixa. Insisto en que dicha reunión es totalmente falsa, no hay ninguna reunión, ninguna Caixa, ni ningún aquí pepinillo. Le dijimos que viniera a Barcelona y fuera a las oficinas de YouPlanet y ahí le iba a pasar a buscar un chófer para llevarlo a la reunión. Aquí empieza la broma, dicho chófer está compinchado conmigo y le va a hacer pasar una experiencia muy incómoda. Yo iba detrás de ellos en otro coche, en un coche iba el chófer y Hamza y en el otro iba yo con un cámara grabándome y tal. El chófer lleva un pinganillo y va a ir diciéndole a Hamza todo lo que yo le voy diciendo. Creo que lo mejor es que vayamos viendo de qué trata esto. Estoy aquí con el señor Andreu y hoy hemos preparado una broma que te cagas. Este señor va a ser de chófer. Bueno, pues a ver cómo sale, ¿no? Yo me comprometo a que va a acabar hasta los cojones. Hasta los huevos. Por cierto, este señor que veis aquí lo conocí porque un día fui a ver un monólogo suyo y la verdad es que me partí lo que viene a ser un poquito los cojones. Es buenísimo. Os recomiendo muchísimo. Además ahora vas a estrenar el show dentro de poco, ¿verdad? Sí, el 26 de octubre. Tinder sorpresa. Aquí abajo, en la descripción os dejaré su Facebook donde están todas las fechas y de verdad os recomiendo ir porque os vais a reír un montón. ¿Vamos allá? Venga, vamos a darle caña, va. ¿A ir? Hola. Tú me detrás, aquí, aquí. Dice, sí, soy yo. La dicha es ahí, dice, sí, soy yo. Hazle sentir cómodo. Pregúntale cómo está, cómo va el día. ¿Qué tal? ¿Tú eres cómico, monologuista? Sí, más o menos. Youtuber, digamos. ¿Ah, qué tal? Hostia, muy bien. Mira el segundo ya, este mes. Llevé a uno... Hostia, ¿cómo se llamaba? Se llamaba... Perchita. ¿Perchita? Perchita. Dile, y era muy aburrido el tío, ¿eh? Le daba conversación y tal. Bueno, al final... Bueno, al final se bajó. Lo dejé antes incluso, se quería bajar y tal. Bueno, sí, sí, no sé. Está haciéndolo sentir cómodo. Hanza está hablando tranquilamente. Todo bien. Ahora ya le empezamos a darle ya. Andreu, lo tienes en el bote, ¿eh? Lo tienes en el bote. Dile, he llegado de trabajar esta noche a casa y no te vas a creer lo que me ha pasado. He llegado de trabajar, tío. Sí. Ah, esta noche cuando he acabado el servicio de las dos, tío. Y he pillado a mi mujer con otro, tío. ¿Tú solo? Sí, tío. Y esta cosa. He estado a punto de no venir a burlar, tío. Y con un colega mío de toda la vida. Sí, tío. Y además con un colega. Además, además la estaba poniendo fina. Pim, pam, pim, pam. Dile, yo ahora mismo lo veo aquí en el paso de cebra y lo atropello. Así te lo digo. Además, yo soy buen tío, tío. O sea, no soy verdadero, tío. Pero yo te digo que ahora mismo lo veo cruzando y yo lo atropello, tío. Lo atropello. Lo reviento, tío. Lo reviento, tío. Dile, si lo veo le hago un tatuaje nuevo en el cuello. Michelin. Ahora mismo veo al tío y lo atropello y le hago un tatuaje en el cuello. Michelin. Le dejo la rueda ahí, marcarla, tío. ¿Te importa que beba? Nada, nada. Ahí. Es el whisky. No va a pegarle un tarito. No, no, no. ¿Tú? Dile, oye, ¿tú me ayudarías a hacer una cosilla? ¿Tú me ayudarías en una cosita? Dile, mira, te cuento. Vamos a hacer una paradita en casa de mi colega, el que ha estado con mi mujer. Vamos bien de tiempo, voy a hacer una paradita un segundo, ¿vale? ¿Qué pasa, usted? Voy a ir a casa de mi colega porque creo que vamos bien de tiempo. ¿Qué pasa, usted? Vamos a ir a casa de mi colega y necesito tu ayuda. Voy a ir un momento a casa de mi colega, tío. Mejor vamos ahora rápido. Es que necesito que no hay un momento a casa. ¿Seguro? Sí, pásate después. Si no, es por este tío. Es que prefiero ir contigo para no ir solo, tío. Pero yo paso ahora, tío. Dile, solo necesito que si ves que la cosa se pone fea, intentes agarrarlo para que yo le pueda dar. Le voy a picar, él baja un segundo, voy a hablar con él. Si la cosa se pone fea, tú solo le agarras y ya está, ¿vale? Y lo demás lo hago yo. ¿Dónde está yendo ahora? A su casa. Aquí como que te vas poniendo más agresivo ya. Y que cuando lo vea lo voy a reventar. Se lo está comiendo todo. Se lo está comiendo pero con patatas. Se está diciendo, pero yo qué culpa tengo. Pero, ¿y por qué no vamos primero? Porque si pasa algo, está bien que estés. Te estás llamando a alguien. Baja de la casa, te voy a reventar. Tengo diez minutos, te bajas ya. Estoy aquí en roger de flor. Te vas a follar a tu puta madre. Hijo de puta. Grita mucho, baja. Baja. No, baja. Baja. Escúchame. Baja. Toca el claxon, el claxon. Te vas a follar a tu puta madre. ¿Te has enterado, hijo de puta? No me calmo. No me cuelgues. Creo que es lo más épico que he visto en años. Cámate tú, cámate. Cámate que la gente se... Saíd, tú, ahora me vas a ayudar, Saíd. Eh, voy acompañado, hijo de puta. Voy acompañado. Voy acompañado que tú estás en mi casa. Cenando con mi familia, hijo de puta. No voy a llamar a mi. Baja, cobarde. Ahora te bajas y tú y yo vamos a hablar como hombres. Como hombres vamos a hablar. ¡Cobarde, que eres un cobarde! No, me... Me cago en su puta madre. No, amor, rebájate. ¿Te estás aquí, Saíd? Yo estoy aquí, tío, pero tú puedes bajarme porque la estás llamo mucho. No te puedes bajar, Saíd. Tú no te puedes bajar porque... Así te tengo que llevar al punto. ¿Me has cerrado? ¿Te he cerrado? ¿Te he cerrado? No, 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 te he cerrado. Cierra. Cierra la puerta, coño. Puedes aparcar un momento y bajamos. Te hablamos, te relajas, tío. Porque eso tampoco... Porque me está poniendo nervioso a mí. No te preocupes. Dile que te quite los pies de la alfombrilla, que son nuevas. Puedes apoyar los pies aquí, que la alfombrilla, que no me pise la alfombrilla, por favor. Pues si no, se... Si no te pise la alfombrilla. Me pone muy nervioso que me pisen las alfombrillas, tío. Es un problema que tengo desde pequeño. Es un problema que tengo, ¿no? Y la de... ¿Y qué? No, que me pone nervioso de que me pise la alfombrilla. ¿Pero vas a estar? Sí, eso me dice... Eso me dice el psicólogo. ¿El psicólogo? ¿Puedes volver a llamar a ese número, Andreu? ¿Me ha llamado? ¿Me ha llamado? ¿Quién? ¿El colega? Voy a llamar a ver qué coño quieres. Tío, pero no grites ni nada. No, 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 no. Pero no grites ni nada, le ha dicho. Dicen, llama, pero no grites. ¿Estás más calmado? No me vas a colgar. ¿Y tú? Yo estoy calmado. Yo estoy calmado. Sí, ya te has metido otra vez, Rayan. ¡No, Rayan, no! La gente graba, la gente. ¡No! ¿Quieres hablar? No, quiero hablar. Quiero hablar y vamos a hablar en persona. Vamos a hablar en persona tú y yo. ¿Pero con quién? Quiero hablar contigo. Para, para, para. Quiero hablar contigo, hijo de puta. Quiero hablar contigo, hijo de puta. Te voy a... No me voy a llamar hijo de... ¡Hijo de puta, te voy a matar! Tío, pero déjate, tío. ¡Te voy a matar! ¡Te vas a follar a tu puta madre! El claxon, el claxon, tócalo. Te cojo y te reviento, te atropello tres veces. Que voy aquí con un amigo y te vamos a matar. Te voy a reventar ahora mismo. Te voy a reventar ahora mismo con un colega. Voy para allí, hijo de puta. Venga, vale, vale, vale. ¿Me esperas? Aparte aquí, tío, que yo me lo he conocido en un chico. Nos bajamos ahora y... No te vas a bajar, lo siento. Saíl, tú no te bajas. Tú no te puedes bajar de aquí. Aparte, aparte, tío. Que no te bajas de aquí, que no te bajas de aquí, coño. El claxon, el claxon. Que te voy a reventar. Saíl, tú me vas a ayudar. No, ni se te ocurra abrir la puerta. Dives a ti que me voy a opinar. Aparca, nos relajamos. Mira, ¿sabes lo que vas a hacer? Aparca... Yo no soy agresivo, tío. Pará, pará, hay mucha gente. No soy agresivo. No soy agresivo, tío. Joder. Mira, si es que estoy nervioso yo, tío. Mira mis manos. ¡Tú no soy agresivo! ¡Su puta madre! Tío, yo me voy a bajar, tío. No, no te puedes bajar. Vamos a llorar, pero ya. Pero tú no te bajes ahí, tío. No te bajes porque encima, como te pides, me buscas un problema. Espérame, está entrando ataques de ansiedad, ¿vale? Si es que yo voy aquí para grabar un vídeo de Fluxer. Dile, Fluxer tiene nombre de medicamento, ¿no? Tiene nombre de medicamento, ¿no? Fluxer, un poco. Fluxer. 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 Pita, 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 pita. ¡Fluxer! 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 ¡Qué bueno, tío! ¡Yurop Fluxer a celebration! ¡Yurop Fluxer a celebration! ¡Pita, pita, pita! ¡Pita, pita! Tú cantas, tío, y relájate y no pienses en el... Tío, sí cantaré. ¡Para, pita! ¡Para, pita, pita, pita! Sí, tío... ¡Para, pita, pita, pita! Por aquí Ah, por la cara La traca final, Andreu Tenemos que hacer que sea el hombre más incómodo del planeta Así que yo creo que lo mejor Es que para empezar vuelvas a llamar a tu colega ¿Qué quieres? Y ponte muy agresivo Pero mucho Estoy bajando a la minuto No tienes cojones No tienes cojones Dime dónde estás No tienes cojones Dime dónde estás Dime dónde estás ¿Dónde estoy? Voy yo, voy yo pa' allí Voy yo pa' allí y te voy Te voy a matar Te voy a matar Venga, va Te voy a matar Te voy a matar Te voy a reventar Venga, perfecto 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 Espérame si tienes cojones Baja Baja que te voy a meter yo la folla por el culo A ver si tienes ganas de follarte a mi mujer Hijo de puta Llevo el bate Venga, ven Llevo el bate y te voy a reventar la cabeza ahora Te voy a reventar la cabeza No te bajes No te bajes No te bajes No te bajes que te atropello Se baje Se baje Lo estaba siguiendo todo el rato Todo el rato, tío Yo le iba diciendo por el pinganillo lo que tenía que decir Te la has colado Te la has comido, pero cien por cien Pero estaba pensando, estaba rayándome Que digo ¿Será una broma? Me raya que flipas, que hijo de puta O sea, que es todo mentira No, no hay caixa ni polla No hay caixa, no hay nada Que hijo de la gran puta No hay nada, ni caixa No eres un hijo de puta La has comido, eh Esta se la ha comido No, no, no Yo estaba nervioso Cuando me estabas diciendo que no sé qué Cuando has dicho que Perchita se bajó del coche Digo, este tío está loco Es un loco, ¿no? Sí, este tío está loco Y ya cuando he visto Cuando he visto que me ha cerrado las puertas Ha hecho club Y he dicho, a tomar por culo Este me va a voy a llorar o algo Me raya que flipas Una Hostia Dos Esto sí que lo he visto Pero, digo, no será Claro, piensas que es un bluetooth o algo Ahí va El micro Mira el micro Está súper bien Me ha enviado una vida muy fuerte Espero que os haya gustado mucho A mi parecer, sin duda Es uno de mis vídeos más divertidos Y la sorpresa Es que si os ha gustado este vídeo Y os habéis quedado con ganas de Hostia, yo vería otro Pues te voy a dar otro igual El mismo día le hice la misma putada A Perchita Pero este vídeo Si lo quieres ver Te tienes que ir al canal de Squat Aquí abajo en la descripción Te dejo el enlace Para que puedas ver el vídeo Porque es buenísimo Este formato es nuevo Pero va a ser exclusivo Para el canal de Squat Lo que pasa que el primer vídeo Lo he querido estrenar en YouTube A lo grande Así que me gustaría Que fuerais al canal de Squat Y en los comentarios Me dijerais En los comentarios del vídeo De Perchita Me dijerais Que youtubers Os gustaría Que llevara A hacer esta putada En fin Y hasta aquí el vídeo Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!